El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha reunido esta mañana con la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para conocer de primera mano la situación actual del sistema de salud en la comarca y plantear sus propuestas. Primero, un refuerzo de la atención primaria. Segundo, reapertura de los consultorios médicos en el medio rural. Tercero, recuperación de la atención presencial en la sanidad pública. No se puede seguir diagnosticando por teléfono. No se puede. Tercero, refuerzo del personal y de las infraestructuras a través de un plan de inversiones sociales prioritarios. El secretario defiende además la creación de un plan para las plazas de difícil ocupación, con primas y mejores condiciones laborales, y la retirada del último decretazo de la Junta contra los derechos de los trabajadores. Luis Tudanca ha manifestado que es inaceptable la falta de profesionales de oncología en el hospital y de pediatras en los centros de salud, así como el incumplimiento de sanidad con la unidad de radioterapia.